Juntos defendamos nuestro nuevo cono monetario. Debemos apoyarnos y no permitir los robos por confusión. Aprende a identificar y recibir vuelto. La nueva moneda de 0.50 y de un bolívar soberano es fácil de reconocer. Observa si a los laterales de la cara de bolívar ves las 8 estrellas y en la otra cara el escudo está del lado derecho del monto. Si es así, tienes las nuevas monedas soberanas. Ministerio de Economía y Finanzas, impulsando la economía soberana.